¡Suscríbete al canal! ¡Entreador! ¡Javier Aldo! ¡Al único campeón de la Copa de la Reca, Luis Villarreal! ¡Ven a Júlio! 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 ¡Vamos a disfrutar de la final! ¡Vamos a por allá! ¡Viva! ¡Ven a Júlio! 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 Ya hemos hecho historia estando en esta final pero el partido está ahí y nuestras posibilidades son absolutamente todas Todas, emoción y humildad, las dos circunstancias que creo que hay que hablar en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El final fue apoteósito? No, desde todavía no lo podemos creer que estamos aquí. Fue muy bonito porque confiábamos mucho, este año confiábamos en estar aquí en el final. Nerviosísima y espectacular, de todas formas con una intensidad brutal, porque es una maravilla. Es que piensas que con 20 años que los cumplió ayer y ganaron, mejor cumpleaños imposible, una maravilla. Pues con muchos nervios, con muchos nervios y esperando que los hagan todas ellas bien y esperando que los ganen. Parece que podemos hacer algo bueno esta tarde. Tenemos dos faltas de equipo, ganamos de uno. ¿De acuerdo? No les podemos dejar que tiren. ¿Puedo decir algo? ¿Eh? ¿Puedo decir algo? Sí. Vamos a agotar los dos tiros para que les queden. Sí, cuando les queden 13 segundos, hacemos falta y un malón para nosotros para ganar. ¿Vale? Aplandamos la posición defendiéndola a muerte con las dos faltas que tenemos. Vamos a frente a todos. Cambiamos a los directos. Cambiamos a los directos. ¿Vamos, eh? ¡Un, dos, tres! ¡Viva! ¡Aquí! ¡Aquí todo! Y hasta aquí, al final de la Copa de la Reina, el final de la Navarro. Y hasta aquí, al final de la Copa de la Reina, el final de la Copa de la Reina. Para la organización, para la equipo, este es nuestro primer gol y estoy emocionada de ser parte de ello. Así que estamos listos para celebrar un poco y regresar a la Copa de la Reina para que podamos ganar este juego de Euroleague. Sí, yo creo que es un momento muy dulce, hay que disfrutarlo, no veníamos para nada como favoritas, no veníamos en las mejores condiciones, ha sido una vuelta de Navidad un poco rara. Y mira, el baloncesto es así, así que vamos a disfrutarlo porque esto es muy bonito. Sabe muy dulce, sabe muy bonita, yo creo que es el primer título del club, es también el primer título para muchas jugadoras y bueno, yo creo que hay que disfrutarlo porque dentro de dos días hay que estar otra vez pensando en la Liga y se acaba. Sabe a mucho, sabe a recompensa por todo lo que trabajamos día a día, lo que sufrimos también y vamos, una alegría enorme. Pues imagínate, no más de lo mismo, recompensa, sobre todo alegría, que es el trabajo del equipo, que se ve recompensado de lo que venimos haciendo toda la temporada y bueno, espero que sea el primero de muchos. Sí, yo creo que el club ya se merecía un triunfo como este, nos lo hemos trabajado mucho, hemos sufrido mucho también y bueno, muy contentos. Pues sí, la verdad es que no podíamos pedir más, era algo que todo el mundo soñaba pero que lo teníamos como un poco como por imposible, y a base de luchar y de esfuerzo y de creer en nosotras, pues lo hemos conseguido. Bueno, es la primera para el club, un club que está creciendo, que tiene ganas de hacerlo mucho, muy bien y la verdad es que bueno, también romper un poco con la hegemonía de los grandes, creo que es bueno para el baloncesto femenino. Yo creo que es importantísimo, yo creo que llegar por primera vez a una final de la Copa ya era muy importante, pues si ya encima la hemos ganado y una Copa ganando a Salamanca y a Ross, pues bueno, yo creo que no hay palabras para decirlo. He ido con dos partidos superigualados, llegando al último cuarto, dos arriba, dos abajo, quizá un poquito, empezando el cuarto abajo y poco a poco recuperando y al final ganando y con dos finales de muchísima tensión, de muchísima presión y al final, pues bueno, es que no hay palabras para decirlo. Ganar una Copa a Ross Casares en su campo lo dice todo. Rivas lleva ganándole dos veces en un mes a Salamanca, Rivas es una gran plantilla, no tiene por qué, es anecdótico que vaya tercero en la liga regular, puede ganar como lo demostraba, ganaba Salamanca y nos ha ganado a nosotros. Muy importante, enhorabuena a las jugadoras, enhorabuena al entrenador, enhorabuena al equipo técnico, enhorabuena a los aficionados que están hoy con nosotros y que han venido acompañando a un equipo que cada día es más parte del tejido íntimo de la ciudad y yo creo que es para estar muy satisfecho toda la ciudad. Yo todavía no me lo creo, de verdad, pero bueno, estoy como en una nube, pero de verdad que ha sido un logro increíble. Venir a ganar a Valencia, al Ross, a Salamanca y a una ciudad como la nuestra, yo creo que tiene muchísimo feliz. Tú has estado aquí desde el principio, desde que casi salió el baloncesto en Rivas. Exacto, llevo 10 años y la verdad que ha sido un momento mágico, era algo que no esperábamos que pudiera llegar y finalmente lo hemos conseguido, o sea que estamos muy felices. Carlos, después de acostarte súper tarde preparando vídeos, pues nada, no hay cansancio, no hay cansancio, esto, vamos, cualquier cosa merece la pena. Y aquí acompañándonos el fisio que también se acostó tarde preparando a las jugadoras para la final, interesante. Hombre, es un orgullo este título y la verdad que el trabajo que hemos hecho en general todos, aquí tenemos una recompensa. Súper contentos todos, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!